es bueno que me voy temprano y no tengo pacientes yo no planeé eso pero ya escuché que una mujer de moca por celos le quemó el colmado a su marido yo me imagino que si anacarina te tiene celos y te va a tener que quemar el cuerpo lo que vamos a poner adentro hay que ver que las redes sociales anda un vídeo de dualipa cantante estadounidense para el que no lo sabe cantando el tucuntazo de toquicha y el cherry mi amor pero yo creo que esa niña no sabe lo que te canta no tiene idea ella se cayó donde el ritmo ella no tiene idea ella no sabe lo que dice eso ni quien me lo canta pero ya yo se que usted viene ahí vi a lluvia y peralta haciendo un experimento social en el parque independencia vestida de mendiga pidiendo y la gente dándole dinero pero ante tu experimento se liquidó con dos mil pesos hay que ver el botellazo que le mandan anuel la de la peluca azul pero bueno que carol y está pagando pero vayan a los conciertos voy a copiar es que los tiempos han cambiado mucho porque a elbe priest le tiraban panty a anuel le tiran botellas y lo tanto es que la semana pasada entró un tipo con un bocinón con la canción de carol y también en el concierto de anuel explica lo que está pasando la gente boicotea pero maestro díganos a ver qué es lo que hay hay políticos que se van a tirar presidente y para el lanzamiento cogen imagen del concierto que hizo Romeo Santos del estadio olímpico para que la gente crea que se le llenó